ha muerto el primero no el último me ha costado una locura llevo como 5 o 6 intentos wow ¿cuánto me das? 20.000 ha valido la pena muchísimo vamos a recoger por aquí todo lo que tenemos ha sido una locura una completa locura tenemos muchísimas balas de pistola y aún más hay que ir gastando en cuanto se pueda no quiero nada eso es se van a quedar aquí muchísimas curas es una pena pero por lo menos curas no hemos gastado muchas ¿cuántas partes tenemos? tenemos ¿dónde salen las partes? aquí 44 la mitad casi hemos gastado granada granada vale ese sitio lo ha destruido completamente y nos vamos capítulo 10 completado vamos a guardar y vamos a continuar próximo capítulo reunión ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? el faro que demonios reunión capítulo 11 la ciudad hecha pedazos porque tenemos que llegar hasta ahí vale, pistolilla, ya le hemos dicho veo cadáveres por aquí hay mucho ojo no puede ser espera, espera ¿cómo hacemos esto? Sebastián, tío, por favor ¿quieres apuntar bien? gracias tendríamos que subir un poco más de precisión de la pistolilla ¿no se puede subir aquí? ¿o tengo que esperar a que llegue la llavecita? creo que no alcanzamos es que no lo estoy viendo ¿por dónde vao? aquí falla algo ¿cómo cogemos eso, locos? ah, no ¿y si se ha quedado encima del caballo? puede ser, ¿eh? ¿salta? no, es que este huevón tampoco sube ahí arriba oh, ¿cómo hacemos esto? tiene que haber una forma yo creo que subiendo simplemente pero por algún motivo Sebastián no sube voy a intentarlo y si no, pues pasamos me da pena, pero ¿desde aquí, desde algún sitio se podría subir? no, no vale, vale pues nada toca dejarlo una pena, pero por encima del camión o es que no no lo sé es lo único que me imagino por detrás seguro que es una chorrada pero ahora mismo no cae igual igual se ha quedado bugueada porque desde aquí tampoco es nada nada espera un momento y si no vuelves a subir aquí arriba en serio gracias vale, tienes que llegar a un rollo orilla, ¿no? vale para poder subir ¿y si venimos por aquí? pero claro por aquí no tienes por dónde ir por ahí nada locos lo dejamos no hay forma ¿eso es un barril? ¿te puedes subir encima? no, no puedes te puedes agarrar la mierda esa perfectamente nos vamos un poco perdida de tiempo pero pero eso así no lo está y no 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 lo Se viene abajo por momentos Todo esto Coffee Vale, eso ha estado muy cerca Vale, tenemos ahí algo ¿Se puede romper esto? No, ahí hay una puerta Es aquí Y aquí tenemos Magnum, revólver personalizado De gran calibre que dispara potentes cartuchos Parece muy usado Vale, nuevo arma Tenemos aquí un fragmento del mapa, 21 Y tenemos aquí gel Estupendo, tenemos 34 Vamos a intentar ahorrar esta vez, no sé 50-60k Aunque estamos bastante cerca del final del juego O sea que tampoco deberíamos de apurar muchísimo Porque si no, luego no nos da tiempo a disfrutar nada de eso Vale, enemigos El magnum este, ¿cuántas balas tenemos? Seis Vale Wow, este sitio Me encanta, eh Es de Devil Within Ves un sitio así y puedes decir Qué locura es esta Pues una locura de este juego De Devil Within Wow Sale aquí Vale Punto de control Oh, un botiquín Vale Vale, ahí lo veo Pero creo que él también me ha visto A mí, no sé Hostias Cuidado, eh ¿Qué llevas encima? Vale Entiendo que si te agarran Explotas Tú y ellos Al igual no hacía falta matarte Pero por si acaso Bueno, sí Porque veo ahí cositas para coger No Vale, hay que subir por aquí ¿Estás seguro de que vas a pasar al otro lado? Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí veo a uno Veo este de aquí también Vale, parece que los otros están como a su bola Por algún motivo Me imagino que es porque no pueden llegar hasta aquí Un poco raro todo esto Vale, ahí arriba hay cosas, eh Podemos ir por aquí O podemos ir también por ahí ¿Qué pasa, loco? Tengo algo para ti No, no tengo para ti nada Hostia, que saltan también La maldita, vaya Vale Vale, entiendo que necesitamos algo aquí Adiós Adiós Un segundo Y justo caes ahora Es que es un huevón Esto es una locura Esto es una locura La pistola Está en un punto Que es cremita Y si tienes tantas balas como estas Más aún Vale Me está limpio eso creo ¿Tú te levantas? No, no A por si acaso Y haber encontrado sobre el cuerpo de un callejón Se emplea para asegurar la zona de almacenaje ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? ¡Hostias! Detrás de ti Ahí están Oye, tío Esto es Esto es Esto es una coña Esto es una coña Es verdad Claro, claro Venga O sea, ¿cómo ¿Cómo es posible? Pero me dejas moverme Es que Wow Wow Os odio O sea, os lo prometo Aquí vienen más Vale, o sea Hay que pirarse de aquí Vale, vale Entiendo como la cosa Me piro Paso completamente de vosotros Este juego no está en dificultad normal No me jodas Está en dificultad Jodido Hay una dificultad oculta Que se me ha olvidado cambiar Vale, veo cosas ahí ¿Vosotros sabéis nadar? No, ¿no? Ah, hostia Que no se puede nadar aquí Fuck Juraría haber visto algo por aquí Pero no Pero no Si subo, ¿qué hay? Bueno Tres balas Algo es algo No veo Nada que valga la pena Al igual alguna estatuilla Pero no tiene pinta Cuesta bastante ver las cosas aquí ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer esto? Que me la he llevado encima Me vale Mientras la pueda coger Oh, mierda Vale ¿Cómo hacemos esto? Que tengo que disparar a este Y pasar rápidamente Ahora Es el momento ¿Se lo ha comido? Sí Tiene mucha hambre ¿Qué? Ah, que te puede dar una hostia Corre, 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 corre Yo que sé, loco ¿Qué había que pasar? Yo estaba buscando otro cadáver Ahora Viene Te quedas con las ganas No tengo ninguna prisa Por meterme otra vez En el agua Y que lo digas Victoriano Plaza Que tenían tiendas Tenían tanto dinero Que tenían en la ciudad Tiendas y ese tipo de cosas Vale Me toca bajar Rubik Hay cosas por aquí Están vivos Están vivos Están todos vivos Ok ¿Qué coño es eso, loco? Es un rollo Reanima a los enemigos Sí Y si lo matas a él Mueren los El resto Un rollo chamán Que invoca Bueno Tú estás muerta Voy a ver Si me he dejado Algo por aquí Sí Aquí sí En serio Me gusta Me gusta la zona Pero es difícil De ver las cosas Martes Jeringuilla Tocaba volver Tú lo sabes Yo lo sé ¿Qué sobra ¿Qué sobra suya? ¿Detective? ¿Estás bien? ¿Se da usted cuenta De que nadie va a sustituirme ¿Verdad? Sí Vale Tenemos por aquí cositas Cuerpo hallado en alcantarilla Hallado un cadáver mutilado En una alcantarilla El cadáver de un hombre Con el cráneo abierto Y varias cicatrices De operaciones Ha aparecido en una alcantarilla De crimson Llevaba varios meses muerto Y el modus operandi Recuerda los crímenes De Elk River Inspector Brown Desaparecido Arnold Brown Inspector de la policía De Crimson Antes de desaparecer Aseguró tener pruebas Importantes de un caso Sin resolver Vale Vamos a hacer una cosa Había dicho que Lo suyo sería Ahorrar de nuevo 50 casos Así Pero Como estamos ya cerca Del final Lo que vamos a hacer Es abrir las taquillas Ver si conseguimos más gel Y si no es así Pues mejorar Con lo que tengamos Yo que sé Es que ya Es abrir por abrir Porque no sabría yo Donde Sabéis Yo que sé Por aquí que hay Hay dos juntos Munición Y este de al lado Y así me lo quito de encima Gen estupendo Mira Por lo menos Nos llevamos uno Vale Oh adiós 10.000 Estamos faltos de algo Granostal Francotirador Escopeta Vamos a coger Francotirador ¿Eso qué es? No Eléctricos Vamos a coger Eléctricos Escopeta ¿Cuánto tenemos? Tenemos Ahí de sobra Por aquí algo más Explosivo Granada No Este 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 no tenemos Ahí está Y pistola Y 20 Lo cogemos Vamos bien Creo yo Hostia El mapa Ya le falta Le falta poquito Nos hemos dejado Bastantes Pero bueno Vamos a mejorar Con los 50 Que tenemos Prácticamente Lo que no sé yo Es el que De aquí poca cosa más Podemos mejorar Quizás Tener 10 granadas Pero Tampoco es que nada Mucha ilusión Armas Daño Magnum Potencia Es una locura Mejorar esto Ahora Porque nos la acaban De dar Creo yo Capacidad Cargador Quizás Vamos a darle Una Pueblo de precisión También Y el resto Nada Físicas 25.000 Y 30.000 Guay Y el sprint También Pero son Dos segundos Más Salud O sprint Vamos a darle A salud Y vamos a ahorrar Para la siguiente Que podría ser O sprint O jeringuilla De curas Vamos bien Más o menos Y encima Acabamos de subir La salud Creo que lo siguiente Sería el sprint Hostia Ya a ver si se nota Vale Un guardado rápido Y nos vamos Mantener Ah vale Para poder volver Ok Punto de control What the fuck Que se supone Que es esta zona Están todos ahí Como No sé que están Haciendo La verdad Una reunión Que se supone Que has hecho Hostia Este tiene dinamitas De cuidado Ese es eléctrico Vale Ahora puedo cogerlo Dios que demonios Pensaba que iban a disparar Fuck 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 Ahí está Han disparado Que haces loco Que vas a por la dinamita O que Oye Oye Cuando me ponéis En situaciones Que incómodas Como estas Yo no puedo Jugar No puedo hacer nada Sois muy pesados A pastar A pastar Mira Por listo Has matado a tu compañero Te parecerá bonito Mira Sabes que me quito De complicaciones ¿Dónde estás? Hostia Espérate Es que no puede ser Pero vamos a ver ¿Qué probabilidad hay De que eso Salga Ray Botando encima Del muro este De hormigón Y me Llega hasta a mí Digo Me voy a alejar Porque si me alejo Estoy a salvo Que hay aquí No Increíble O sea Espérate que De los dinamitas Salen los ballestitas Ay ¿Cuántos sois? No, no, no Esta vez no Hay dos más ¿Vosotros vais a bajar O os vais a quedar ahí? Hay aquí otro dinamitas Vale Ahí han bajado ¿Sabéis qué? Oh, no tengo ¿Eres un troll? ¿Será posible? Que me hace polvo El loco este Y se podría haber Disparado esto Fuck Si es que creo Que lo mejor Hubiese sido Matarlos cuando Estaban aquí arriba No sé si se puede Atravesar esto Pero Estaban quietecitos Disparito en la cabeza Y fuera O incluso Intentar colar Un Proyectil de ballesta Explosivo Y ya está Vale Las podemos meter Por dentro De estos sitios No sé por qué Me huele muy mal Pero bueno Munición Vale Hay que activar esto Y va a ocurrir algo Creo Estupendo Estupendo ¿Cómo puedo hacer esto? Me queda una bala ¿Eh? Por eso ¿Qué viene un Matos y arras Ah no Es el generador No 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 puedes Cógela Cógela Creo que lo ha muerto Ahora sí Hay otro más Ahí está Eso está empanado Eso está empanado A ver si lo puedo Colar un disparo Ahí En la cabecita Como que no Tío Si le he dado No le he dado en la máscara No me jodas Ah que no has muerto Y ahora te caigo encima Y te hago una llave De No No te hago nada ¿Ha dejado algo este otro? No No dejan nada Y te queman todo lo que tienes Es increíble Me gusta todo lo que veo No Vale se caen todos Si están al borde Se caen Pierden el equilibrio O sea Contarle un tiro a cada uno Es suficiente Este no Hostia Esto ya se podría mover Más rápido ¿Sabes? Vale ¿Cómo hacemos esto? A ver Se caen Pero de aquella manera ¿Sabes? ¿Hay algo por aquí? Mil de gel Bueno ¿Cómo son? A ver Tenemos siete balas de pistola Cinco y doce Y de francotirador Ahora si sería un buen momento Para volver Y coger cosas Porque Me veo continuamente ¿Cómo cojo eso? Eso es munición de magnum ¿Eh? ¿Salta? Pero salta bien huevón Salta bien tío Joder Me imagino que es por ahí Tío Un salto bien que tienes que dar Y no lo das ¿Más? ¿Más? Pensaba que daría una vuelta más O sea La marca ya es enana O sea Es muy pequeña Ya Está jodida la cosa Vale Aquí tenemos Para volver No me fío Bien Tengo mucha miedo Es que va a estar muy jodido Ahora voy Estoy intentando limpiar un poco A ver si hay algo Para coger Pero No hay mucho más Vale Tenemos aquí un documento Diario de Sebastián Castellanos 11 de julio de 2012 Han pasado casi seis meses Desde el accidente Y Mayra y yo Cada vez estamos más distanciados Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta más sencillo Ahogar mis pensamientos En whisky Supongo que mientras no afecte a mi trabajo Lo que haga en mi vida privada Es cosa mía Por fin he conseguido Que Mayra se sincere conmigo Pero ahora estoy más preocupado Que antes No sé que es peor Que Mayra esté paranoica Y haya perdido la cabeza O que sea cierto Eso que dice Que el incendio No fue un accidente Se merece que confíe en su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios ayude A quien haya hecho esto Vamos a volver Vamos a abrir la taquilla A ver si con un poquito de suerte Nos dan otros 10.000 o 7.000 de gel Y ahí ya mejoramos Y vamos a rellenar Las existencias de munición Un poquito Sebastián Bueno Es más Creo que me voy a curar Ahí está Y así cojo Jeringas A ver Aquí mismo Esa Ah bueno Munición de francotirador Tampoco está mal Vamos a coger estas 20 balas de fusil Eso es Cierra Esto que es Balas de escopeta Como vamos De escopeta vamos bien Que tenemos aquí Francotirador Francotirador ¿Cuántas tenemos? Tenemos pocas Vamos a coger estas también Recargamos Se nos han quedado Unas cuantas ahí Vale Más balas de pistola Son 10 Cogemos Sí Porque podemos tener 50 ¿Esto qué es? ¿Explosivo? ¿Tenemos explosivo? No ¿Explosivo no tenemos? Lo cogemos Cogemos otro más Eso es ¡Hostias! Ahí va Que no hay Jeringas ¿Las he cogido? ¿En serio? Vale pues Tenemos un botiquillo ¿Quién de curas? Fuck ¿Cuánto tenemos de gel? 23.000 Hostia Eran 25 Y 30.000 ¿No? Creo que sí Voy a mirarlo Pero Creo que no vamos a poder Nah Pues locos y locas Vamos a guardar Y vamos a dejarlo por aquí Y nos estamos acercando Poco a poco al final Tenemos que llegar Al psiquiátrico A donde está ese faro Y tenemos que acabar De una vez Por todas Con Rubik Entiendo Hemos acabado con Laura Hemos acabado con aquella cosa Que no sé cómo se llama Y lo último que hemos visto Pues ha sido La muerte de El amigo doctor Haciendo aquel Aquella especie de Conexión con Leslie Locos y locas Espero que hayáis disfrutado Y si es así Nos vemos en próximos episodios Con más y mejor ¡Ahhh!